De alegría, de emoción, un poco de, no sé, hay un montón de sentimientos cruzados. Realmente tenemos en Belville una reserva natural súper importante. Hemos hecho unas filmaciones allá en la Rincona y ahora estamos haciendo la parte de danza acá en lo que es La Rana Encantada. Pero para que la gente vaya sabiendo de qué se trata, este proyecto es el primer videoclip de la primera canción del nuevo disco de Raza Guitarrera. Y después lo voy a dejar para que Juan le cuente de dónde viene la canción. La canción se llama Raza Guitarrera igual que la banda, así que ahí después lo vamos a dejar a mi compañero que cuente un poco. Pero realmente fascinado y encantado por la gente que se prestó para trabajar con nosotros y el lugar. El lugar es fantástico. Tengo una emoción tremenda, a punto de que se me caigan las lágrimas, ver bailar por primera vez a una chacarera que prácticamente es un hijo nuestro. Esta chacarera nos fue enviada a Monito y a mí el 21 de junio del 2019 por el cantante y creador de la callejera Ariel Chaco Andrada. Nos hizo un tremendo regalo, una deferencia tremenda de regalarnos esta canción contando la historia de quiénes somos, de qué es lo que es Raza Guitarrera. Y hoy tenerla ya realizada, ser como un hijo propio de la banda y estar acompañado por tremenda academia como es Pampicenda, con Abel, con Adriana y todo su ballet, la mayoría del ballet, ¿no? Para filmar un videoclip es algo impresionantemente emotivo para mí. Yo soy una persona que indago, sobre todo me gusta integrarme y he hablado con muchos exponentes, que no voy a dar nombres porque me voy a olvidar de muchos, pero con pintores, artistas, músicos, bohemios. Y he hablado sobre lo que eran los picnic en todo este lugar, que es lo que era la rinconada, que era el quincho, la rana encantada. Porque si bien yo no soy aquí, soy adoptado, soy un enamorado de Belville y lo digo siempre, es mi lugar, es donde yo formé mi familia, tengo mi hijo, que es belvillense. Y hoy estar filmando un video mostrando, como le decía hoy al señor Intendente y al señor Secretario de Cultura, la idiosincrasia pura de corazón de Belville. Porque quién no tiene un recuerdo en el parque, quién no tiene un recuerdo del picnic, quién no tiene recuerdo de la rinconada, sus caminatas, sus lugares, el parque todo, el río. Es algo impresionante y estamos felices con la banda, felices, felices. El rodaje se termina la noche porque hacemos ahora unas tomas, vamos a hacer en un lugar también que es bellísimo, que es Cuñataí, que es la granja de Cuñataí. Vamos a estar hablando, sí, redondeando todo lo que es la parte de cerrar la chacarera de una manera muy amena y muy amistosa, como si fuera una guitarreada común a la orilla de un fogón. Así que vamos allá y allá se cierra el rodaje y pronto ya está el producto terminado y obviamente, Federico, vas a ser uno de los primeros que lo vas a tener.